Oh, oh na 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 na, Edwin y Nelson García Estamos ranqueados y de ahí no nos baja nadie You know, aquí está el DJ y tú sabes Yo que todo te lo di y en el amor te entregué mis armas No merezco que me pagaras así, destrozándome hasta el alma Es muy triste entregarse todo y a cambio no tener nada Lo poquito que tú me dabas no se compara Con este amor tan inmenso, este que llevo por dentro Que no daría porque me amaras como yo Te amo con el corazón, con la fuerza de mi alma Y dale otro chance al amor, dime que tú me amas Te amo con el corazón, con la fuerza de mi alma Y dale otro chance al amor, dime que tú me amas No hay bolita, los lunitún, Wilton, Keile el carne, vive trenza Omar el cabeza, Maynard y Leider No me digas que tú olvidaste lo que hicimos tú y yo en la cama No me digas mentira, que tú no me olvidas, sabes que yo soy el chacho en tu vida No me digas que tú olvidaste lo que hicimos tú y yo en la cama No me digas mentira, que tú no me olvidas, sabes que yo soy el chacho en tu vida Te amo con el corazón, con la fuerza de mi alma Y dale otro chance al amor, dime que tú me amas Te amo con el corazón, con la fuerza de mi alma Y dale otro chance al amor, dime que tú me amas Pa' mi perreo, a Mauri DJ, Chibolito Display, Chino Estadero, Aurelito Goza Michael, DJ Negrito, Aison Basile, aquí está el DJ, el de la melodía El patrón Ay dale un chance al amor de tu vida No lo saques, no lo saques Porque tú sabes que yo soy en tu vida el campeón Ese que en tu estadio lo saques honrón Ay dale un chance al amor de tu vida No lo saques, no lo saques Porque tú sabes que yo soy en tu vida el campeón Ese que en tu estadio lo saques honrón No me digas que tú olvidaste lo que hicimos tú y yo en la cama No me digas mentira, que tú no me olvidas, sabes que yo soy el chacho en tu vida Ay dale un chance al amor de tu vida No lo saques, no lo saques Porque tú sabes que yo soy en tu vida el campeón Ese que en tu estadio la saca el honrón Te amo con el corazón Con las fuerzas de mi alma Y dale otro chance al amor Dime que tú me amas Eduardo García Ay, dale un chance al amor de tu vida No lo saques, no lo saques Porque tú sabes que yo soy en tu vida el campeón Ese que en tu estadio la saca el honrón Ay, dale un chance al amor de tu vida No lo saques, no lo saques Porque tú sabes que yo soy en tu vida el campeón Ese que en tu estadio la saca el honrón No me digas que tú olvidaste lo que hicimos tú y yo en la cama No me digas mentiras, que tú no me olvidas Sabes que yo soy el chacho en tu vida